En toda mi vida un solo piudo no pude encontrar Pues a Londres fuerte y rudo ya lo iban a enterrar Yo soñaba con un viudo para poderme casar Por culpa del sexo débil no lo pude realizar Para hacer que tú me quieras no sé por dónde empezar Cuando trates de inspirarme no te pongas a bailar Cuando bailas el botango no te dejo de mirar El ritmo de tus caderas No me deja concentrar Ya no me lo digas que ya no quiero volverlo a escuchar No me digas que me quieres si me vas a abandonar Si tengo una vida que por tu vida te quiero cambiar No me des la despedida no me cambies el final Al fin llegó un presidente que si se voló la barra Eligió muchas mujeres para currirle la espalda A ver si está en el botango cuando lo bailo me quiebro No tiene que ver la espalda Actuarán Actuarán con el cerebro Bicas fenomeno que entre mis brazos tú puedes vivir Pues inténtalo mi vida, no te vas a arrepentir Después de quererme habrá mil cosas que quieras decir Pero después de tenerme no te vas a querer ir Para aquel que no le gusta ver triunfar a una mujer Que recuerde donde estaba poquito antes de nacer Todo lo que llevo dentro, por mi México me parto Tengo mucha madre, tengo, pero nunca Pero nunca la reparto